Cada vez que publico algo, muchos me comentan que para cuándo esta canción. Ya los voy a complacer, dice así, que Dios la perdone. Y te lo canto, con sentimiento, Ever Vargas. Para comprender que todo terminaba y comencé a morir, en el día que se fue de mí me he vuelto a sonreír. El día que la vuelva a ver, me voy a preguntar por qué se fue de mí, y cómo te he buscado para ser mi amor. Por si vuelvo a tenerla y no se vuelva a ir. El día que la vuelva a tenerla y no se vuelva a ser mi amor. Que le perdone todo, que nunca me hizo nada, que aportaría a mis ojos, creyendo que me ama. Aunque borró mi cielo y me pintó el infierno, puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero. Yo hay una persona por cada destino, y era ella mi persona equivocada. No es su culpa, solo puedo ser su amigo, con mi sueño y me pintó el infierno. Que le perdone todo, que nunca me hizo nada, que aportaría a mis ojos, creyendo que me ama. Aunque borró mi cielo y me pintó el infierno, puedo morir tranquilo, diciendo que la quiero. No es su culpa, solo puedo ser mi amor. No es su culpa, solo puedo ser mi amor.